Y la Policía y el Ejército Nacional capturaron a Eutimio Rincón Ramírez, conocido como el alias de Nazario, de la guerrilla del ELN, quien era el tercer cabecilla del Frente Efraín Pavón Pavón, del Frente de Guerra Oriental del ELN. En el marco de la campaña militar y policial Esparta, la Policía Nacional, en un trabajo coordinado y conjunto con el Ejército Nacional de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, lograron la neutralización de Eutimio Rincón Ramírez, conocido con el alias Manuel o Nazario, y quien era el tercer cabecilla del Frente Efraín Pavón Pavón, del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN. Fuerza Aérea, Ejército, Policía, Fiscalía, llega una información por fuentes humanas, que estaban en algún lugar del municipio de La Bateca, en el municipio de La Bateca, en zona rural, y por supuesto hasta allá llegan los hombres, efectúan la operación, neutralizan al sujeto y capturan las otras tres personas. Pero combate es nuevo. Es un hecho donde se realiza una actividad ofensiva en contra de estos grupos al margen de la ley. Este presunto guerrillero extorsionaba a los gremios de los departamentos de Norte, Santander, Boyacá y Arauca. Es importante manifestar que esta persona venía extorsionando, amenazando, pero además también intimidando a comerciantes y habitantes del sur del departamento de Norte de Santander, Arauca y jurisdicción del departamento de Boyacá. En esta misma operación fueron capturadas tres personas quienes componían el anillo de seguridad de este cabecilla, entre los que figura alias Cachete o Toretto. Dentro de la operación se capturan tres personas más, alias Toretto, es el segundo cabecilla de la Comisión Marta Cecilia Pavón, del ELN, alias Cachete, lo mismo que alias Lamona, quien era la compañera sentimental de alias Nazario. Destacamos la neutralización de Eutimio Rincón Ramírez, como lo dije anteriormente, alias Manuel Nazario, quien hacía parte de este frente Efraín Pavón Pavón. Él se encargaba de extorsionar, de dirigir y consolidar las finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. También se les indica de realizar acciones terroristas en los municipios de Saravena contra la infraestructura petrolera y energética. Tenía antecedentes de haber desarrollado acciones armadas en contra de la fuerza pública, especialmente en jurisdicción del municipio de Saravena, Arauca, en los años 2014 y 2015. Acciones terroristas contra la infraestructura energética vial, lo mismo que contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Dentro de la operación se incautan dos pistolas, se incautan cuatro celulares, un computador portátil, lo mismo que un equipo de comunicaciones móvil. El alto oficial hizo algunas recomendaciones a la comunidad para que suministre información para dar con la captura de los subversivos. Es importante agradecer el apoyo que hemos tenido de ciudadanos, de fuentes humanas que hacen parte de la red de cooperantes, lo mismo que por medios técnicos que hoy por hoy son apoyo para estas operaciones. Recordemos que aquellas personas que nos den información efectivas para lograr desmantelar estas organizaciones delincuenciales, para lograr capturar terroristas o personas que de una u otra forma delinquen, tenemos líneas directas con absoluta reserva. La línea antiterrorista es la línea 321-484-3185, absoluta reserva y, por supuesto, dependiendo de la información que se ofrezca o que se dé, ofrecemos recompensas, dependiendo, vuelvo y repito, de la efectividad que se tenga. Esta operación se desarrolló en la vereda La Chona, jurisdicción del municipio La Bateca, norte de Santander, mediante un trabajo desarrollado a través de la colección de información suministrada por fuentes humanas y medios técnicos, los que permitió la ubicación y materialización de la operación Guardia de Honor.